¿Qué es el sistema político masculino? ¿Qué es el sistema político masculino? Alba Casina de Novara, que todavía vive y que fue la primera en presentar un proyecto de cuota en este Parlamento que no se lo aprobó. Pero a partir de ellas hemos seguido peleando. Y Alba, que hoy vive todavía, nos convenció a muchas de que teníamos que usar esta herramienta, esta muleta, para poder ir aumentando progresivamente la participación de las mujeres. Y para que los partidos políticos, el sistema político, se acostumbrara a nuestra presencia. Y nosotros estamos convencidas, yo creo, en la sociedad uruguaya, y lo demuestran las últimas encuestas, que la calidad democrática del país, el desarrollo del país, debe incluir las experiencias, la vivencia, los temas, estas desigualdades que señalaba el presidente Astori, que alguien las tiene que poner en la agenda política. Y las que las sentimos, las vivimos en nuestro entorno. Somos las mejores representantes para esto, aunque tengamos colegas que, por supuesto, las entienden perfectamente. Por lo tanto, estas firmas que hoy vamos a entregar, que fueron recolectadas por cientos de mujeres a lo largo y a lo ancho del país. Muchas de ellas no han podido estar en esta sala que hoy está circunstancialmente tan llena. Y, sin embargo, hicieron todo tipo de actividades para trabajar con la población de sus localidades, tratando de convencer que ese petitorio que hacían firmar y que pedía una ley de igualdad en la representación, lo que se llama la paridad, porque las mujeres somos más del 50% y tenemos un nivel educativo más alto que el de los hombres, y somos el país de América Latina con mayor inserción en la población económicamente activa. Bueno, esto era lo que se pide en ese petitorio, donde están todas las firmas que están acá en una caja y que les vamos a entregar hoy a los presidentes de los cuatro partidos políticos, porque las juntaron las mujeres líderes de las organizaciones sociales de los departamentos, pero sus mujeres, sus mujeres con las que venimos trabajando hace mucho tiempo, porque en realidad ONU Mujeres nos ha apoyado permanentemente para este trabajo de formación, de capacitación, y se vienen juntando estas firmas desde hace bastante tiempo y es hoy el día de la entrega. Y agradecemos que esto haya tenido esta convocatoria de prensa, quizás no lo hubiera tenido si Emma no hubiera estado acá. Y queremos, por lo tanto, convocar a todos los legisladores que hoy se hicieron presentes a que en el próximo pedido, si no es en este, porque en este hay un proyecto de ley presentado por una diputada que espero que haya tenido lugar para entrar, que es la diputada Marta Montaner, que fue la única valiente que pidió la extensión para otra legislatura, pero que no tuvo mucha suerte en el tratamiento de la ley. Y por lo tanto, vamos a pedir mucho más, ¿verdad Marta? Para la próxima y le vamos a pedir a quienes hoy están, los están acompañando del legislativo y que se repitan en la próxima, que acompañen esos proyectos de ley que seguramente van a aparecer y que tienen que ser bastante más ambiciosos para tener una representación sustantiva que profundice la democracia en este país y que no nos haga quedar con vergüenza cada vez que vamos a las reuniones internacionales. Adelante, gracias. Gracias.